En 2019 llegó una serie británica a Netflix con la intención de salirse de lo establecido. Una serie que iba a hablar sin ningún tipo de tabú del sexo. El carisma de sus personajes, las situaciones tan rocambolescas y la naturalidad al abordar cuestiones controvertidas, llevaron al éxito a la serie, que va a estrenar ahora su temporada 4, que será la última. Resumiendo, Sex Education. Temporadas 1, 2 y 3 Estamos en Moordale, escuela a la que asiste Otis. Un chaval que está en esa edad tan jodida en la que la presión por dejar de ser virgen te hace hacer muchas tonterías. Por si esto no fuera poco, la madre de Otis, Jin, es una terapeuta sexual que controla continuamente que su hijo dé los pasos correctos hacia una sexualidad sana y enriquecedora. Algo que Otis odia y que Jin sabe que su hijo odia. Otis aún no ha podido tocarse. Y siente la presión del resto de sus compañeros de colegio que ve avanzan mucho más rápido que él en el terreno sexual. Algo que en realidad no es tan así. Adam, por ejemplo, es el hijo del director del colegio, el señor Michael Groff. Y está saliendo con Amy, una chica súper ingenua y bastante sexual, con la que tiene problemas en la cama. Lo mismo le ocurre a Olivia con su novio, a Anguar con el suyo y a Lily que está obsesionada con los relatos eróticos de extraterrestres y que busca desesperadamente perder la virginidad. Maeve es otra estudiante de Moordale que es cuestionada continuamente por el mito de que se acuesta con todos los tíos que se encuentran en su camino. La chica tiene una relación complicada con su madre. Ha tenido que aprender a cuidarse ella misma desde muy pequeñita y ahora vive en una caravana a las afueras lidiando con un carácter fuerte que ha tenido que forjarse para superar las adversidades de la vida. Cuando ella y Otis hablan por primera vez, Maeve se da cuenta de que puede sacarle partido al conocimiento que Otis tiene sobre el sexo por tener la madre que tiene. La chica le propone montar un consultorio sexual en unos baños abandonados del instituto y así ganar algo de dinero que repartirse. Ella le consigue los clientes y él da consejos sin verle la cara a sus pacientes. Para Maeve es una manera más de ganar dinero. Para Otis un modo de estar más cerca de Maeve que es la primera chica que le hace caso. Gracias a sus consejos, Adam empieza a entender qué le está ocurriendo con su novia. Los rumores sobre un terapeuta sexual anónimo corren por la escuela y Otis y Maeve empiezan a tener muchos más clientes. Ella comienza a salir con Jackson, otro alumno de Moordale que vive presionado por sus madres para triunfar en la natación. Mientras que Otis, decepcionado, comienza a intentar perder la virginidad. Primero lo intenta con Lily, pero la cosa no fluye. Y tras esto llega a su vida, Ola, hija del tipo con el que Jin comienza a enrollarse tras arreglarle una tubería. Él es Jacob y enseguida encaja con Jin, que teme meterse de nuevo en una relación después de tantos años sin estar con nadie. Ella se divorció hace tiempo del padre de Otis y desde entonces ha estado disfrutando de una vida sexual plena con diferentes hombres. Ahora Jacob le hace dudar de su soltería mientras Ola y Otis comienzan una relación. Ambos comienzan a explorar su cuerpo teniendo que enfrentarse además a que sus padres también estén juntos. En todo este proceso vital por el que está pasando Otis, le acompaña su mejor amigo Eric. Un chico gay que no tiene problema con ello, pero que ve que los demás sí que lo tienen. Empezando por su padre, que no acepta la forma de expresarse en el mundo que Eric tiene. Eric lidia con esto como puede, sin preocuparle demasiado cómo a Otis tener experiencias sexuales. Ha aceptado que le será difícil encontrar a alguien con el que tener algo. Hasta que aparece en su vida Rahim, un nuevo alumno de Moordale muy directo y que empieza a tirarle la caña a Eric ante su sorpresa. Aparte de los alumnos, los profesores del instituto también tienen sus movidas. Colin y Emily, por ejemplo, son profesores de Moordale. Y tienen una relación sexual puntual que parece no avanzar porque a ella le encanta que sean brutos en la cama. Algo que Colin no consigue por más que lo intenta. También Michael tiene problemas con su mujer Maureen. Ambos llevan casados muchos años y la pasión entre ellos se ha desvanecido por completo. Michael se ha vuelto muy cerrado y muy estricto. Y solo vive para su trabajo como director de Moordale. Y para tratar de corregir a su hijo Adam, que es un completo desastre en los estudios y en la vida en general. Adam hace bullying a Eric y a todo aquel que se le pone por delante. Sin embargo, cuando se da cuenta de que quizás su problema sexual con su novia es debido a que no le gustan las chicas, comienza a acercarse poco a poco a Eric, con el que ve, puede tener más cosas en común de las que cree. Otis tiene miedo por su amigo, pero Eric está encantado con que el malote de clase se haya fijado en él y pueda ser gay. Para ese momento, la cosa entre Ola y Otis no va muy allá. A pesar de haber aconsejado ya a medio instituto, Otis es incapaz de tener relaciones. Y encima ella empieza a soñar recurrentemente con Lily. Él sigue pilladísimo por Maeve y en una de sus primeras borracheras, en una de sus primeras fiestas, la lía y pierde tanto a Maeve como a Ola. Maeve ya ha roto con Jackson, que ahora trata de recomponerse y hacer frente a su estricta madre. Da un llamado de atención, rompiéndose la mano a posta, y tras esto y gracias a su amiga Vivienne, enfrenta la situación diciendo a su madre que no quiere seguir compitiendo. Adam y Eric ya se han enrollado varias veces, por supuesto a escondidas, mientras los padres del chico deciden divorciarse. Bueno, más bien es Maureen la que, gracias a los consejos de Jean, decide tomar la dura decisión de dejar a Michael. Maeve se ha peleado con Otis por el discurso que dio en la fiesta sobre ella y Ola. Y encima tiene que lidiar con su madre drogadicta, que llega a su vida de nuevo con su otra hija. Maeve trata de ayudarla para que se rehabilite, y comienza a hacerse amiga de Isaac. Un chaval en silla de ruedas que se convierte en alguien muy importante para ella. Su madre Erin parece haberse desintoxicado, pero en realidad, no. Maeve se ve entonces obligada a tomar una de las decisiones más duras de su vida. Delatará su madre a los de asuntos sociales, sabiendo que con esto, separará a su hermana de su madre. Otis, por su parte, ha sufrido la regañina de su madre, que se ha enterado, ha estado dando consejos sexuales a sus compañeros de instituto. El chico ha conseguido ya tocarse, y ahora lo hace sin control. Pero es que además, ha triunfado al perder la virginidad, con nada más y nada menos, que Ruby. Una de las integrantes del trío más superficial y maquiavélico de Moordale, que empieza a tratar a Otis como a su perrito. Poco a poco, y conforme Otis se impone, empieza a salir la verdadera Ruby, que no es tan mala como ella se hace ver. La chica se abre a Otis llevándolo a su casa y confesándole que está empezando a enamorarse de él. Esto le hace dudar a Otis de lo que siente por ella, ya que a pesar de que lleva un tiempo sin hablarse con Maeve, sabe que sigue loquito por ella. Sabiendo que tarde o temprano tendrá que afrontar las cosas con Ruby, decide enviarle un mensaje a Maeve en el que le confiesa que desde que comenzaron con lo de la terapia, ha estado pillado por ella. Isaac lo escucha primero y decide borrarlo, por miedo a perder a Maeve con la que ha comenzado a tener algo. Eric ya ha cortado oficialmente con Rahim, y ha comenzado a tener algo con Adam, que está pasando por demasiadas emociones para alguien como él. Tiene que aceptar que es gay, que todo el colegio lo sepa y que sus padres se estén divorciando. Está tratando de mejorar como persona, de ser mejor estudiante y de no fallar a Eric ni hacerle daño. Too much para alguien. Eric está ahí esperándolo y siendo paciente con su situación, pero un viaje a Nigeria con su familia lo cambia todo. Lo que cambia también para Otis, Jean, Jacob y Ola, es que Jean se ha enterado de que está embarazada. En un intento de dar un hogar estable a ese futuro bebé, Jean y Jacob deciden darse una segunda oportunidad y además empezar a vivir juntos. Ola y Otis han estado mucho tiempo enfadados, pero ahora como hermanastros tratan de entenderse. Ella ha comenzado una relación con Lily, y está tratando de entender su enorme mundo interior. Él corta con Ruby, aunque tiene que aguantar que ella finja ante todo el instituto que ha sido ella la que lo ha dejado a él. Maeve, por su parte, comienza a visitar a su hermana y a la mujer que ahora tiene su tutela. Es superamiga de Amy, a la que ha ayudado con el trauma que le dejó una situación desagradable con un tío en un autobús. Y ahora se lleva algo mejor con Otis. Se acaba de enterar además que este le envió un mensaje abriéndole su corazón que Isaac decidió borrar. Un viaje que hace el instituto a Francia hace que ambos hablen después de mucho tiempo. El autobús se ha ido sin ellos y ahora tienen unas horas a solas para hablar de lo que ha ocurrido entre ellos. Otis le cuenta lo que le decía en ese mensaje. Y Maeve le confiesa que aunque necesitaba ganar dinero con la terapia, pronto empezó a ser una excusa para pasar tiempo con él. Otis y Maeve se besan mientras Eric lo hace también con otro chico en Nigeria. El mundo de posibilidades que este le enseña hace que Eric decida romper con Adam al volver a Inglaterra. Eric se ha dado cuenta de que Adam aún está empezando un proceso duro y largo que él hace tiempo ya comenzó. Adam se queda jodido pero decide continuar con las herramientas que la relación con Eric le ha proporcionado. Se centra en algo que de verdad le motiva, las competiciones caninas, y trata de mejorar su relación con su madre, a la que acaba por confesarle que Eric en realidad era su novio. Su padre lleva tiempo alejado de ellos, y tratando de reconstruir su mundo que se ha venido abajo por completo. Desde hace un tiempo, Moordale ha pasado a estar en manos de Hope Adam, una mujer joven pero con unos valores bastante retrógrados. Hope y los accionistas de Moordale tratan de limpiar la imagen del instituto y alejarlo de los escándalos sexuales que sus alumnos han protagonizado. Se ponen nuevas y estrictas reglas, se tira bajo los baños abandonados, se prohíbe hablar de sexo, y se hace obligatorio llevar un uniforme que distingue entre chicos y chicas. Esto deja fuera a dos chiques que no se identifican ni con el género masculino ni con el femenino. Cal es no binario, y empieza a tener muy buena relación con Jackson. Este aún sigue buscando otra pasión con la que sustituir a la natación, cuando se da cuenta de que está empezando a sentir algo más por Cal. Cal sin embargo se da cuenta enseguida de que aunque lo intenta, Jackson no consigue entender su realidad. La ve como una chica. Después del viaje a Francia, Otis y Maeve comienzan una relación. Amy decide romper con su novio, y Ola y Lily logran volver a conectar, tras una crisis existencial de Lily, por el tema de los extraterrestres. Los alumnos, hartos de las prohibiciones de la nueva junta directiva, deciden enfrentarse a la directora y hacer un vídeo que exponga los beneficios de un colegio abierto y tolerante, que trate temas importantes para los adolescentes. La protesta hace que Hope deje su trabajo y que Moordale pierda sus inversores. Los alumnos se enteran de que su instituto, en nada, dejará de serlo para siempre. Mientras, Jim y Jacob están tratando de adaptarse a una situación que les ha pillado por sorpresa. Y Michael logra entender gracias a Jim lo que le ha hecho perder la vida que tenía. El hombre se enfrenta a su hermano y a los traumas que su padre le provocó de pequeño, y mientras trata de mejorar, se ilusiona cuando Maureen decide volver a tener una cita con él. La madre de Maeve se ha llevado a su hija y Maeve tiene que lograr encontrarlas antes de que detengan a su madre. Finalmente da con ellas y logra hacer entender a Irene que su nueva tutora va a darle lo mejor a la pequeña Elsie. Cuando entrega a la niña a Anna, esta le ofrece a Maeve irse a vivir con ellas. Otis también está enfrentándose a una situación con la que nunca ha aliviado. Y es que Jim está siendo operada de urgencia tras adelantársele el parto. La hija de Jim y Jacob ya ha nacido, y Otis se enfrenta a la dura posibilidad de perder a su madre. Eric está en todo momento con él, al igual que Maureen, que ahora es muy buena amiga de Jim. La mujer decide finalmente no tener esa cita con su ex marido, diciéndole que el haber tenido relaciones días atrás fue una mala decisión. Otis se encuentra entonces en el hospital con Hope. Esta está destrozada, pero no por haber dejado de ser la directora de Moordale, sino porque siguen fallando sus intentos de quedarse embarazada. Jim consigue finalmente reponerse, confesándole a Otis que ha tenido mucho miedo a perderla. Jim le dice que le ha escuchado aconsejando a Hope, y que se ha dado cuenta de que tiene madera de psicólogo. Otis se abre a ella y le habla finalmente de Maeve, y Jim le dice que tiene muchas ganas de conocerla. La mujer se enfrenta ahora a una carta en la que va a descubrir si Jacob es realmente el padre de su bebé. Y Otis se enfrenta a Maeve, que le dice ha decidido aceptar una beca en Estados Unidos, que la señorita Emily le incitó a pedir al ver las altas capacidades que tiene. Otis se queda triste al enterarse, pero se alegra por ella. Los dos se enfrentan ahora a tener una relación a distancia que no saben si logrará mantenerse a flote.